Señoras y señores, en Santiago del Estero, simplemente los rizos, ¡vamos! Si no vas a quererme, no vas a cuidarme, si vas a tenerme siempre abandonado Mira cariño, siento en este momento, preparo mi casa, me voy de tu amor Si no vas a quererme, no vas a cuidarme, mejor te lo digo Hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre Hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre Y yo te digo mi vida, hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre amor Para toda la familia, vamos todos Si no vas a quererme, no vas a cuidarme, si vas a tenerme siempre abandonado Mira cariño, lo siento en este momento, preparo mi casa, me voy de tu amor Si no vas a quererme, no vas a cuidarme, mejor te lo digo Hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre Hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre Hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre specialists El saquito de quichinibri T sauce con aire en todos sentidos Vienta, 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 vienta ¡Eso, linda! ¡Arriba! ¡Vamos todos, vamos todos! ¡A la gente que está sentada, vamos! ¡A bailar, a bailar, eh! ¡Claro que sigamos! ¡Está prevido, está prevido quedarse sentado! ¡Llenando la pista, llenando la pista! ¡Pulsa! ¡Y las chicas bailan solas por acá! ¡Ey, ya más! ¡Ey, ey! ¡Arriba! ¡Egachamos melodía! ¡El recordando, llámame! ¡A la voz! ¡A la esa, guise! ¡A la voz! ¡Sí! ¡Epa, huepa! ¡Todos bailamos, todos bailamos! ¡En vivo! ¡Simplemente lo rizo, mamá! ¡Puro sentimiento, puro sentimiento! ¡Mamá! ¡Sam, sam, sam, sam! ¡Ay, ay, ay! ¡Si, mi chica! ¡Ay, mamá! ¡Vale, seguido de Quintiniti! ¡Cilvana, vamos, Silvana! ¡Seguimos! ¡Buena! Que así lo seamos Como se bailan las pernas del río Saltadito, saltadito, saltadito El santa también lo vayan a hacer Para Agustín Cristo El grito de Chavabel En vivo Vamos todos, vamos todos Eso es lindo bailar y no empujar la tráfica Vamos, vamos, vamos Eso Para los que están sentaditos Hacia el fondo Y no va Dale, se me queda sentado Vamos, toda la pista Toda la pista A patear en chango Cháumame no más Sin más nudo de opciones De arriba a todos Arriba a todos Vamos, vamos Eso Quiero escuchar Zampujay en la cantina Se acaba, se acaba Se acaba ¡Qué bueno! A no sentarse Porque esto continúa Que la cantadito Tiene los cantaditos Gracias.